Quiero cantarle, mujer, a tu belleza sin igual Entonando esta canción para ti, criatura sin par Quiero cantarte, mujer, reina de la creación Para ofrecerte mi bien, mi amor y veneración Qué lindos son tus ojos, qué dulce tu mirar Qué hermosos tus cabellos, ondulados como el mar Qué bello es el perfil de tu rastro angelical Mostrando al sorreír labios rojos cual coral Qué bello es el perfil de tu rastro angelical Mostrando al sorreír labios rojos cual coral Señor, sangre, reina de la creación Gracias por ver el video.